Bueno, vamos a continuar con Salmos. Este es el mensaje número 8. Y recuerden que estamos en el... ¿En cuál Salmo estamos? A ver, recuérdenme. Ok, entonces sabrán sus Biblias en el Salmo 119. Y también acuérdense que ese es el Salmo más largo, más grande de todos los Salmos. El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Cuántos, hermana? 176. Y está dividido en ¿cuántos versículos? ¿Grupos de cuántos versículos? De 8 en 8. 8 en 8. 8 en 8. Van de 8 en 8. ¿Verdad, van? ¿Por qué? Porque cada grupo de 8 comienza con la letra del alfabeto hebreo. Bueno, el primer grupo comienza con la A, el segundo grupo comienza con la B, el tercer grupo con la C. Y así, los 22 grupos de 8 en 8 son todas las letras del alfabeto hebreo. Ok, bueno, y ahorita hemos cubierto varias secciones. Y acuérdense, cada sección tiene un tema, ¿verdad? Un tema general. Vimos los primeros, los primeros 8 versículos, bendito y sin culpa. Y luego tómate un tiempo para ser santo, 9 al 16. Vimos también que necesitamos la palabra de Dios, del 17 al 24, derrumbados, pero no derrotados, ¿verdad? Y vimos sus subnúmeros. Y el número 5 lo cubrimos también. Y el número 5 viene siendo terminando bien. Este fue el último que vimos la semana pasada, terminando bien. Por lo tanto, ahora vamos a pasar al grupo número 6, que es un grupo nuevo, ¿verdad? Que vamos a comenzar a ver caminando y hablando. Pero para poder, antes de entrar a los versículos por versículos, quiero dar un trasfondo. Un trasfondo para poderlo entender mejor. Y un trasfondo considerando que, como les he dicho, ¿verdad? Que para mí, ¿verdad? Como para otros teólogos, personas estudiosas de la palabra de Dios. No sabemos quién es el verdadero escritor de este capítulo, de este capítulo, del 119. Pero se cree que lo más probable haya sido Jeremías. Porque todo lo que se narra ahí mucho tiene que ver con la vida y las experiencias que tuvo Jeremías. Por eso es que quiero ahorita, como trasfondo a esta sección del 41 al 48, ver un poco acerca de Jeremías. Porque también nos va a ayudar el que nosotros podamos ver ejemplos a seguir en la Biblia. Porque es muy común para nosotros los cristianos alabar a los personajes grandes de la Biblia. Y decir, oh, sí, Jeremías y fulano y el apóstol Pablo y esto. Y si yo les pregunto, ¿y usted le gustaría ser como uno de ellos? Por supuesto, ¿quién no quiere ser como un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios? Esther y todas las demás mujeres que están ahí en la Biblia, grandes mujeres de Dios. Si les pregunto, ¿y usted quiere ser como esa persona, como esa mujer, como ese hombre? Claro que nuestra respuesta es claro que sí, ¿verdad? Son grandes hombres y mujeres de Dios. Y está bien, ¿verdad? Que decimos eso, es lo más correcto. Pero cuando ya vemos los detalles en cuanto a la vida que llevaron, tal vez la piensen un poquito más. Si verdaderamente quieren ser y vivir lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, a causa de aquello que los hizo grandes, aquello que los hizo grandes, que fue su obediencia a Dios. Aquello que los hizo grandes a ellos, la disposición de sufrir, su disposición de sacrificarse. Eso fue lo que los hizo grandes, es lo que a veces nosotros no queremos para nuestra vida. Sacrificio, esfuerzo, pero queremos ser como ellos. ¿Se fijan cómo podemos a veces contradecir lo que nosotros decimos, deseamos, queremos y lo que se requiere para verdaderamente ser como esos personajes grandes de la Biblia? Por eso, Jeremías es un gran ejemplo para nosotros a seguir. Porque él se mantuvo firme en su fe de predicar y de compartir la palabra de Dios, pasar a lo que le pasara. Porque es uno de los profetas, yo creo que es el que le fue peor de los profetas, donde toda la gente lo rechazaba, lo aborrecía, todos los demás profetas lo condenaban, todos los sacerdotes lo condenaban y los reyes lo aborrecían. Dígame usted, si ese es su caso, ¿le gustaría ser como Jeremías? Ah, de verdad que ya cambia. Dice, no, mejor yo quiero ser así como soy y ya. Cambia. Entonces, ¿por qué decimos que fue un gran hombre? Y luego no queremos ser como fue él. Tenemos que ser congruentes, consistentes, ¿verdad? En lo que decimos, creemos y vivimos. Y entonces, vemos que Jeremías, fíjense. Aparte de que la gente estaba en contra de él, aparte de que los sacerdotes, aparte de que los falsos profetas, todos estaban en contra de él. Imagínense la autoridad final y más peligrosa y más poderosa, el rey. El rey estando en contra de él. Haga de cuenta, ¿verdad? Que a usted lo aborrezca y la traiga contra usted el presidente de los Estados Unidos. ¿Se sentiría usted seguro de decir, ay, 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 el presidente me la cantó? Entonces, esa era la situación de Jeremías. ¿Y ustedes creen que dejó de predicarle al rey? ¿Sí o no? No, no dejó de predicarle al rey. Él siguió yendo diciendo, así dice el señor. Y así dice el señor. Y fue y habló. Ahora, ya con un rey que está en contra de nosotros, ya con eso es suficiente para asustarnos, ¿verdad? Bueno, él no tan solo fue un rey el que estuvo en contra de él. Fueron dos. Salió otro rey, entró otro rey y también el otro rey lo mismo. No le gustó las profecías de Jeremías. No le gustaba lo que predicaba. Prefería oír a los falsos profetas que le lo hacían que oyera lo que él quería oír. Le decían lo que él quería oír. Le hacían sus cosquillitas en el oído. Y eso sí, los tenía ahí en el palacio mantenidos. Pero a Jeremías, como perro del mal. Ahora, no fue tan solo dos reyes a los que confrontó y tuvo que sufrir. Fueron tres reyes. Tres reyes. ¿Cuánto soportaría usted? Uno, dos, tres. Bueno, no fueron tres, nada. Fueron cuatro. Y no les estoy exagerando. Les estoy diciendo la historia verdaderamente. Cuatro reyes en contra de él. Y no fueron únicamente cuatro. En total fueron cinco reyes a los que él les profetizó y les predicó. A cinco reyes y los cinco reyes querían la cabeza de Jeremías. ¿Se imaginan ustedes qué ejemplo tenemos de ser fiel al Señor? ¿De compartir la palabra de Dios no importa las consecuencias? Muchas veces nosotros nomás con que alguien, hey, te invito a la iglesia. No, yo no quiero saber, no, no, no. Ya no, ya no le vuelvo a decir nada. Ya, con eso me calmaron. Con cualquier cosita insignificante. Sí, pero cerrado. No más. Y sin embargo vemos a Jeremías que no, nada lo podía detener de hacer la voluntad de Dios. Nada lo detenía. Ni la gente, ni los falsos profetas, ni los sacerdotes, ni los reyes. ¿No le gustaría ser como Jeremías? ¿Sí o no? Es bueno que diga sí. Es bueno que diga que sí. Porque es un buen ejemplo, es un gran ejemplo a seguir. Y es malo y peligroso decir no, pues yo creo que no. Es bueno decir que sí. Fíjense, déjenme les leo. Bueno, les voy a leer unos versículos de Jeremías. Ustedes escuchen y medítenlos. En el capítulo 7 de Jeremías, versículo 27. Se los voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, diles todo esto. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. O sea, es una manera sabia de Dios de preparar a Jeremías, de advertirle. Y que también es para nosotros. Porque acaso no debemos nosotros compartir la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, este consejo, pues viene de Dios. Por eso es bien sabio. No esperes que te escuchen. Cuando hablan, no esperes que te escuchen. No quiere decir, no esperes que no te oigan. Sí van a oír, pero escuchar es sinónimo de obedecer. Por eso es que luego lo vuelve a repetir. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Entonces, lo mismo nosotros debemos de tener esa misma expectativa. De que la gente nos puede oír, pero que tal vez no va a hacer caso. Ahora, ¿me debo de desanimar por eso? ¿Se desanimó Jeremías? No se desanimó Jeremías. No se desanimó. Él siguió, siguió y siguió y siguió y siguió. ¿Cuántos años creen que él estuvo así sin que lo oyeran y no le hicieran caso? Lo tiraran a loco y lo aborrecieran. ¿Cuántos años creen que estuvo así? 70 años. Por eso es que se aventó cinco reyes. 70 años. Por eso les digo, ¿cómo nos vamos a rendir? Con la primera escaramuza que tengamos, con la primera mala experiencia que tengamos. 70 añitos. Eso es lo que Jeremías hizo. Entonces, el Señor lo preparó y lo advirtió. Y entonces, él le creyó a la palabra de Dios. Dijo, ok, Señor, está bien. Yo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Y allá la gente, si quiere obedecer o no quiere obedecer, allá ellos. Yo sí te voy a obedecer. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Si la gente a la que yo le hablo no quiere obedecer, yo sí voy a obedecer. Yo sí voy a obedecer al Señor. Y luego en Jeremías 18, 12. Fíjense, cuando Jeremías le hablaba al pueblo y les decía, ¿verdad? Pues que en realidad estaban siguiendo sus malos deseos, que iban por mal camino y todo. Entonces, ellos de una manera sarcástica, miren lo que le responden. Dices, sin embargo, el pueblo respondió. Dice el versículo 12 del capítulo 18. Fíjense lo que la gente le dice a Jeremías. Le dice, Jeremías, no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja. Y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. ¿Se fijan? Eso era lo que le dijeron, como sarcásticamente, como diciendo, tú nos estás continuamente diciendo que nosotros vivimos desobedientemente, que vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos egoístas, como se nos antoja, que somos tercos y duros de cabeza para seguir nuestros propios malos deseos. Bueno, pues ya cállate. Ahórrate la saliva porque vamos a seguir viviendo así. Ahórrate la saliva. ¿Cómo le iría a usted si alguien le dijera exactamente eso en su cara? ¿Lo aguantaría? ¿Lo soportaría? ¿Saldría corriendo llorando? Me ofendieron. Bueno, tenemos que ser fuertes espiritualmente. Tenemos que ser fuertes. El mundo nos está poniendo más fácil cada día. Se está poniendo más difícil cada día. Conforme nos acercamos, al final, la Biblia ya nos advirtió que se iba a poner de peor en peor. No esperemos otra cosa. Pero no por eso quiere decir que nos vamos a callar porque las cosas están más difíciles. Porque puede haber más persecución, más adversidad para el cristiano que se atreve a hablar. Para el cristiano que se atreve a compartir su fe. Porque de acuerdo a la política correcta te dicen, ¿sabes qué? Tú mantén en privado tu fe. No te pongas a ofender a la gente ahí en el trabajo, a los vecinos, a los familiares, ahí en la escuela. Eso, tu fe es entre tú y Dios y punto. No andes queriendo imponer a otra gente tu religión porque cada quien tiene sus propias creencias. Dicen, qué buena posición, qué buena idea. Para la carne sí es una buena posición, pero no para el espíritu. El espíritu nos dice, como el espíritu guiaba Jeremías, tú habla. Y como dice la escritura, a tiempo y fuera de tiempo tú predicas la palabra de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, como Jeremías debe ser una gran inspiración para nosotros. Inspiración. Nosotros debemos, como cristianos, de lo que se ve como negativo, nosotros verlo como positivo. ¿Acaso la Biblia no habla que debemos de ver como algo positivo el compartir con los sufrimientos de Cristo Jesús? ¿No es algo que nosotros debemos de ver que es para nuestro beneficio espiritual, que vamos a crecer más, nos vamos a madurar, vamos a establecernos más en la fe? Cuando nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo. Porque si nosotros vemos los sufrimientos a causa de nuestra fe como algo negativo, pues entonces, ¿cuánto negativismo vivió Jesucristo? Y sin embargo, no era algo negativo, era algo positivo, algo para bien, algo para bien. Por eso ahora estamos aquí, bendecidos. Entonces, así es como nosotros lo debemos de ver. Fíjense, en Jeremías 10, les voy a leer versículos 8 y 9. Dice Jeremías, entonces recibí este mensaje del Señor. Fíjense lo que el Señor le dice a Jeremías, le dice, esta gente malvada se niega a escucharme. Fíjense, qué importante es eso. Esta gente malvada se niega a escucharme. ¿Verdad que no dice, esta gente malvada se niega a escuchar a Jeremías? ¿Verdad que no dice así? Por eso nosotros no lo debemos de agarrar personal. No es que a usted no lo quieran escuchar, es que no quieren escuchar a Dios. Usted simplemente como Jeremías, el conducto, el instrumento humano que Dios está usando, así como usó a Jeremías, pero en realidad a quien están rechazando, a quien no están queriendo escuchar, es al Señor. Por eso no lo debe uno de tomar personal. No. Es por eso que Jeremías podía continuar, año tras año, tras año, tras año, porque no lo tomaba personal, no había con que me ofendieron. Me ofendió el rey con lo que me dijo, esto, el pueblo, pues yo estoy queriendo bendecirlos y miren cómo me tratan, pues ahí váyanse pues al infierno. No, nunca lo agarró personal. Y por eso, por 70 años, él siguió fiel, 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 fiel y fiel, compartiendo la palabra de Dios. Porque no era palabra de Jeremías, no era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios para el pueblo. Bueno, entonces, fíjense, dice, entonces recibí este mensaje del Señor. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Y lo mismo se sigue repitiendo, hermano. Cuando usted encuentre que no puede obedecer a Dios, que no sigue la voluntad de Dios, es porque usted está siguiendo a otro Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos advirtió, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Nomás a uno o al otro. Nada más. Y mucho de ese Señor o ídolo o Dios falso que nosotros podemos tener es nosotros mismos. Lo que yo prefiero, lo que yo deseo, lo que a mí me dan ganas, lo que yo creo. Y entonces yo me estoy guiando a mí mismo, yo me estoy siguiendo a mí mismo, yo me estoy honrando a mí mismo, yo me estoy obedeciendo a mí mismo. Y ese es un ídolo. Usted se ha hecho un ídolo de usted mismo. ¿Por qué? Porque no se somete a la voluntad de Dios, no obedece la voluntad de Dios. Es más fuerte su ego de obedecerse a sí mismo que obedecer a Dios. No hay el deseo de negarme a mí mismo y seguir a Cristo en obediencia, seguir su palabra. Y vemos el ejemplo, ¿verdad? De Jeremías, que es un gran ejemplo para nosotros. Y no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros. Y no tenía aplicaciones con la Biblia, con mensajes. No tenía conferencias. No tenía nada de los beneficios que tenemos nosotros para verdaderamente crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Él no tenía nada de eso. Y sin embargo, un gran ejemplo para nosotros a seguir, Jeremías. Por eso, vemos, ¿verdad? Dice, tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Pero fíjense, esta parte, ¿verdad? Pues, ya cuando lee uno el contexto, dice, por lo tanto, dice, se volverán como esto, se volverán como este calzoncillo podrido. Que no sirve para nada. O sea, está hablando que cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, estamos tan corrompidos como un calzoncillo sucio y podrido. O sea, es como Dios nos ve. Tal vez nosotros no, nosotros nos vemos porque eso es lo peligroso de la religiosidad. Que la religiosidad nos convence de que yo estoy bien, yo estoy limpio, yo estoy puro, yo estoy bien. Claro que no hay las excusas del por qué no obedezco a Dios, pero al final de cuentas, yo estoy bien. Que era exactamente la vida de los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Que aparentaban, aparentaban ser la gran maravilla de espiritualidad y de entrega de Dios y todo. Pero en realidad era pura falsedad. No había espiritualidad en ellos. Había religiosidad, pero no espiritualidad en ellos. Y aquí vemos, ¿verdad? Un verdadero ejemplo. Porque aquí vemos que los sacerdotes, los profetas y todo, estaban en contra de Jeremías. Porque él era auténtico, él era verdadero. Y su misma vida era una bofetada para todos esos falsos. Entonces, debemos de verlo como un gran ejemplo. Y ver la advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel es para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo en el libro de Romano? Dijo, todo lo que está escrito acerca de Israel, del Antiguo Testamento, y se fue escrito para ustedes que aprendan las lecciones por las que pasó Israel, lo que vivió, dice, es un ejemplo para que ustedes sigan lo bueno y no sigan lo malo. Entonces, nosotros podemos llegar a ser como Israel, nuestro comportamiento. Que aparentamos estar bien con Dios, aparentamos, sí, seguir este, seguir lo otro. Y sin embargo, no obedecer la palabra de Dios. No obedecer la palabra de Dios. Porque, pues yo tengo mis razones. Y mis razones son válidas. Pero no debe ser así. Jeremías no tan solo fue ignorado. Porque, hermanos, nosotros tenemos nada más dos opciones, como por ejemplo ahorita. Vamos a hacer la aplicación. Yo soy Jeremías y ustedes son Israel. Yo estoy hablándoles de parte de Dios, no de parte de Sergio. Y ustedes tienen dos opciones al mensaje de esta mañana. Tienen la opción de ignorarlo o de obedecerlo. Nada más. Y nomás piense usted qué es lo que ha hecho con todos los mensajes de domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Los ha obedecido o principalmente los ha ignorado. Se fijan por qué podemos nosotros estar repitiendo la misma historia de Israel. La misma historia. Se repite, se repite y se repite. Se repite. Y luego no sabemos por qué. Por qué está pasando lo que está pasando. No podría ser la pandemia un castigo de Dios para todos nosotros, creyentes y no creyentes, y que nosotros verdaderamente podamos evaluar cómo está nuestra vida, si verdaderamente estamos viviendo en el espíritu o estamos nomás viviendo en la carne religiosamente, sin obedecer la palabra de Dios, sin cumplir lo que el Señor nos da desde lo más básico, su gran comisión. Háblales, busca la salvación de los perdidos. Pero ignoramos todo eso y seguimos con nuestra agenda. Nuestra agenda es más importante que la agenda de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Jeremías nos da un gran ejemplo y que nos debe a nosotros de animar, nos debe de animar, nos debe de servir de inspiración, de inspiración para decir, Señor, yo quiero ser un Jeremías. Y así, ¿verdad?, si yo le digo a alguno ahorita, ¿no les gustaría ser como el apóstol Pablo? Y yo estoy seguro que todos diríamos, sí, fue un gran hombre de Dios. Pero si les enseño la lista que dice ahí el Nuevo Testamento de todos los sufrimientos que él experimentó. No sé si usted los ha visto ahí, todos los sufrimientos, él mismo los menciona. Porque los corintios no creían que él era un verdadero apóstol. Y dijo, oh, sí, miren, déjenme les muestro lo que me ha costado el apostolado. Y da una lista de todos sus sufrimientos. Entonces, si vemos todos esos sufrimientos y entonces ya nos preguntan, ¿tú quieres vivir y experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo para llegar a ser como el apóstol Pablo? Ah, entonces ya la vamos a pensar un poquito más y decir, ah, no. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, pero bien cómodo, bien suave aquí, de preferencia en unas vacaciones en Hawái, allá que me convierten en el apóstol Pablo. Pero con todo eso que dice aquí que él ha sufrido, No. Y sin embargo, eso fue lo que lo hizo. Un gran personaje. Que admiramos y estamos en lo correcto en admirarlo, que fue un gran personaje. Pero le costó mucho sufrimiento y sacrificio llegar a ser ese gran hombre de Dios. Y es lo que debemos nosotros también de entender. Que hay una autonegación, un gran sacrificio, para nosotros verdaderamente ser un hombre, una mujer de Dios. No nomás de la iglesia, pero de Dios. Entonces, vemos que Jeremías no tan solo fue ignorado, pero él fue maltratado. Maltratado por aquellas personas por las que él quería bendecir. ¿Se imaginan? Porque eso es lo que tiene uno que estar preparado. Yo tengo buenas intenciones. Yo quiero la salvación de las personas. Yo quiero el beneficio de esta persona porque yo sé que andan en drogas o porque yo sé que es lo que yo quiero lo mejor. Y luego, soy rechazado. Soy rechazado, soy ignorado, soy maltratado. Todo eso experimentó Jeremías y sus intenciones eran buenísimas. Eran buenísimas. Y no tan solo, ¿verdad? Fue maltratado, sino fue perseguido. Él experimentó persecución por aquellas personas que él quería salvar. ¿Experimentó persecución de parte de ellos? ¿Imagina usted a los que usted quiere traer a Cristo, que se salven y que sean sus enemigos? ¿Verdad que está duro? Está duro, pero esa es la realidad, hermanos. Y Dios ya nos lo advirtió y nos dejó ejemplos para que no nos sorprendamos. Y que cuando tengamos esa clase de experiencias, podamos responder bíblicamente, no emocionalmente. Bíblicamente decir, oh, ya entiendo lo que pasó Jeremías. Y Jeremías no lo agarró personal. Oh, bien claramente ahí dice que Dios dijo, es a mí al que me rechazan. Es a mí al que no obedecen. Es a mí al que no escuchan. Entonces, por lo tanto, yo no me voy a ofender. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Compartir su palabra. Es todo. Reaccionen como reaccionen. Yo voy a compartir su palabra. Se fijan que eso nos puede traer mejor preparación. Si nosotros verdaderamente lo creemos y lo vivimos, lo practicamos de esa manera. Y entonces, Jeremías fue ignorado, fue maltratado, fue perseguido, sufrió en gran manera. ¿Suena familiar? Jesucristo. Jesucristo. Es por eso que Jeremías es un tipo de Jesucristo entre los profetas. Porque no hay otro profeta que haya sufrido tanto por hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso él es un tipo de Jesucristo. Jesucristo lo mismo. ¿Quiénes lo crucificaron? Por los que él vino a salvar. A los que él vino, yo vine, dice, a buscar y a salvar al perdido. Y el perdido lo crucificó. Entonces, Jeremías le dijeron de todo. Decían que era un mentiroso. Entonces, usted no se desanime. Tal vez una persona no le diga en su cara, yo no quiero oír tus mentiras. Eres un mentiroso. Pero tal vez usted oiga por otro lado decir, dice fulano que no te hagan caso, que eres un piñero, que eres un mentiroso. Y usted se va a ofender y decir, ya, yo ya entiendo, yo ya sé, el Señor ya me advirtió. A Jeremías le llamaron que era un mentiroso. Fíjense, en una ocasión, Jeremías escribió sus profecías, todas para que el rey pudiera verlas, pudiera meditarlas, pudiera recapacitar, porque todavía había tiempo para que no viniera. Lo que sus profecías claramente le decían, ¿verdad? Que iba a venir del norte, Nabucodonosor, los babilonios iban a venir e iban a llevarse a los cautivos y Jerusalén iba a ser destruida y quemada. Y todos les... Y se puso a escribirlo, ¿verdad? Fue y le entregó el rollo de Jeremías al rey. ¿Qué creen que hizo el rey? Dijo, oh, escribiste tus mentiras, tus profecías. Le agarró el rollo y lo quemó. Lo echó a la lumbre. Entonces, no nos sorprendamos si alguien te mira, lee la Biblia. No, 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 le avientan la Biblia por un lado. No se sorprenda, no se asuste, no se ofenda, no se enoje. Tiene uno que entender que todo eso ya el Señor nos lo dejó escrito para nuestra preparación. Para que estemos preparados a todo eso. En una ocasión, a Jeremías, ahí cuando le habló el rey, la misma corte del rey que lo aborrecía, lo aventó en una cisterna, en un pozo de agua que estaba ahí afuera del palacio. Pero no tenía agua el pozo, nomás sabía lodo. Y lo aventaron, cayó ahí en el ojo. Y ahí estuvo. Sin agua, sin comida. Y ya cuando pudieron, ¿verdad? Sus discípulos, sus seguidores, lo pudieron rescatar, pero ya casi se estaba muriendo. Sin embargo, lo rescataron, se recuperó y volvió otra vez. Con el rey. Quiero hablar con el rey. ¿Se imaginan? ¿Lo haríamos nosotros? Oigan, yo me voy a México. Este presidente ya me trae. Y sin embargo, él sufrió todo eso. La gente, los líderes y todos, querían la muerte de Jeremías. Miren, déjenme le leo el capítulo 26, el versículo 11 dice, Los sacerdotes y los profetas, los más hombres de Dios, los más espirituales, los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo, a las autoridades civiles y al pueblo. Le dijeron, miren, estas son nuestras acusaciones contra Jeremías. Jeremías dice, Este hombre debe morir. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta santa ciudad. No es porque le dijo la verdad. Ahí viene cada una buco de los oros, va a destruir Jerusalén, la va a quemar, se los va a llevar cautivos. Y porque él les decía y les advertía lo que Dios le había dicho que les advirtiera para que se arrepintieran y evitaran eso, no. Dijeron, Este hombre debe morir. Este hombre debe morir. Entonces, nunca esperemos que porque nosotros somos fieles en compartir la palabra de Dios, nos van a aplaudir. Nos van a decir, Muy bien, muy bien. Te van a decir, ¿Sabes qué? No espere estos dedos, espere mejor estos dedos. Mejor espere eso. Entonces, ¿cuál es el legado que nos deja Jeremías? ¿Cuál es el ejemplo, la enseñanza? Bueno, es que nosotros también vamos a pasar por sufrimientos a causa de nuestra identificación con Cristo. Porque no decimos que el cristianismo es una vida de seguir los pasos de Jesucristo, ¿sí o no? Y verdad que esos pasos de Jesucristo pasan por el sufrimiento, por el rechazo, por las burlas, por todo lo que él pasó, esos pasos nos van a llevar por ese camino también. Y no es la voluntad de Dios que cuando venga eso mejor yo me desvíe y diga, no, yo no necesito, yo puedo darle la vuelta a eso y de todos modos llegar a ser como Cristo. Se diga, ¿cómo podemos engañarnos nosotros? Al cabo que yo voy a la iglesia. No, es la obediencia, es la vida, vivirla con todos sus sacrificios y esfuerzos que conlleva el seguir a Cristo en obediencia. Esa es la vida cristiana. Esa es lo que es la vida cristiana. Y aquí tenemos el ejemplo de Jeremías a seguir. Y así somos participantes. Cuando somos participantes de los sufrimientos de Cristo Jesús, la Biblia dice que debemos de regocijarnos. Fíjense que es perspectiva tan diferente a la nuestra. Que debemos de regocijarnos porque debemos de verlo como una gran bendición. El que yo me esté, en realidad, el que yo me esté pareciendo más a Cristo. En eso consiste parecerse más a Cristo. Cuando hablamos de parecernos más a Cristo, eso incluye el parecerse más a Cristo. Pero muchas veces es lo que menos hoy en día queremos. Esfuerzos, sacrificios, nada. Yo quiero vivir la vida cristiana pero en comodidad. En comodidad. ¿Será bíblica tal cosa? No. Y luego, pues claro que se ha ido el comodidad, es el primer paso y se ha ido degenerando y degenerando y degenerando y no. La vida cristiana es que tú tienes, tú puedes no tener enfermedades, reclamar la salud y tú puedes ser rico y no tener necesidades económicas, nomás reclamando riquezas y tú puedes hasta ser un Dios. todo eso se ha ido degenerando y degenerando y degenerando y ya lo que es la vida cristiana bíblica ya se ve como no, eso no, eso no me gusta, ese tipo de aplicación no me gusta. Está muy juicioso, está muy juicioso eso. Nos hace sentir mal eso. Yo quiero yo quiero ir a la iglesia pero para sentirme bien, yo quiero sentirme bien en la iglesia. Bueno, pues hay otras iglesias que lo van a hacer sentir bien, pero aquí yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios y nada más. Y muchas veces la palabra de Dios no nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir mal primeramente para que cuando obedezcamos entonces nos sintamos bien cuando obedezcamos. Pero mientras se sienta mal es porque el Espíritu Santo está obrando a través de su conciencia y le está diciendo ese es para ti, ese es para ti, ese es para ti. Y una advertencia que nos da Santiago es no la agarre contra el pastor, no la agarre contra Jeremías, no la agarre contra Jeremías. porque eso pasa. En una ocasión una persona que me confrontó me dijo es que usted se cree perfecto. Le digo no, mira, lo que pasa es que yo tengo el privilegio y la responsabilidad de predicar una palabra que es perfecta de Dios, pero yo no soy perfecto. El que yo tenga que decir todo esto no quiere decir que yo soy Jeremías. Pero tengo que predicar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad predicar, enseñar la palabra de Dios. Por eso me preparé para poder enseñar nomás lo que dice la palabra de Dios explicárselos y ya nosotros tenemos que responderle a Dios no a mí. A Dios es al que le tenemos que responder y si la quiere agarrar contra alguien no la agarre contra Jeremías, no la agarre contra el pastor, agárrala contra Dios. Allá quéjese. Quéjese. ¿Para qué eres tan exigente? ¿Para qué pides tanto? ¿Por qué? ¿Qué no ves que allá quéjese? Y usted ya puede continuar escribiendo salmos porque los salmos tienen muchas quejas, muchas quejas de las personas que se quejaban con Dios por esto? ¿Por qué bendices a los malvados y a mí no? Y había quejas en los salmos, pues también quejese y empieza a escribir sus salmos, pero con Dios, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? que nosotros debemos de soportar las tribulaciones y ver como una bendición el que nosotros estemos sufriendo como Cristo sufrió por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, verlo como un privilegio, verlo como el camino para ser más semejante a Cristo. Miren, les voy a leer ahí en Primera de Pedro 4 dice, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. Está diciendo, miren, sí, ustedes sigan los pasos de Cristo y esos pasos de Cristo los van a llevar por sufrimientos y después a la gloria eterna. ¿No está bonito el trato que nos hace Dios? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos, yo quiero seguir los pasos de Cristo, pero cuando se lleguen los sufrimientos yo le doy la vuelta porque yo y Dios dice, no, no funciona así, no funciona así, pero nosotros en nuestro egoísmo, nuestra carnalidad creemos que sí puede funcionar así, que sí puede funcionar así, que yo puedo encontrar atajos, atajos. Por eso les recomiendo vean El Progreso del Peregrino, es una buena analogía escrita hace mucho tiempo, pero es un clásico, El Progreso del Peregrino sobre lo que es la vida cristiana y cómo en El Progreso del Peregrino él trataba de agarrar atajos porque él iba para la ciudad celestial pero en el camino, en el peregrinaje por la vida, él buscaba atajos porque no le gustaba exactamente lo que estaba delante, entonces decía, no, pues mejor por acá para evitar acá y no, mejor y nomás vemos ahí en todos los problemas que se metía, está bien bonita, vean El Progreso del Peregrino, está gratis en YouTube, todas las que les recomiendo están gratis, así es que véanlas, ok, entonces debemos de estar preparados de que tal vez las personas no nos escuchen, ni siquiera personas religiosas o personas que dicen ser cristianos nacidos de nuevo, que ni siquiera ellos les escuchen, que es algo que pues a nosotros en el seminario nos advirtieron maestro de predicación de homilética nos dijo para que ustedes no se desanimen, miren nos enseñó el pasaje de Jeremías dice no tenga expectativas de que toda la gente va a obedecer o a escuchar, no tenga esas expectativas, ¿por qué? porque después se va a desanimar, se va a desanimar, entonces lo mismo nosotros no tengamos esa expectativa de pensar que todas las personas a quienes les hablemos van a obedecer, van a escucharnos, van a estar bien interesados, no, no, no es así, pero si tenemos nosotros que continuar y continuar y no rendirnos predicando, predicando, fíjense lo que en segunda de Timoteo 4 voy a leer del 2 al 3 dice predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno predica la palabra de Dios corrige reprende y anima con paciencia y buena enseñanza con buena doctrina dice porque llegará el tiempo y yo sé que estamos ya en ese tiempo en que la gente no escuchará más la sólida doctrina y la sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír eso es lo que van a buscar maestros que les digan lo que quieren oír y ahorita pues ya hay muchos de esos maestros que los van a hacer que se sientan bien 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 entonces hermanos quiere seguir el ejemplo de Jeremías quiere escuchar amén o no amén no van a decir amén ok por qué porque Jeremías es un ejemplo a seguir porque él Jeremías ejemplificó a Cristo el querer ser como Jeremías es querer ser como Jesucristo pero ahí tenemos el ejemplo de una persona porque muchas veces con el ejemplo de Jesucristo no la podemos zafar y decir sí pero él era Dios cómo voy a poder yo verdaderamente seguir ser como él porque pues él era Dios pero Jeremías era Dios no y además Jesucristo si es un ejemplo tan válido como Jeremías porque dice la Biblia que él vivió como un hombre entre nosotros vivió como un hombre por eso dice el hijo del hombre el hijo del hombre cuando se refería a su naturaleza el hijo de Dios el hijo del hombre hijo de Dios entonces Jeremías ejemplificó a Cristo soportó sufrimientos e insultos él siguió predicando a las personas sordas espiritualmente que oían pero no obedecían estamos dispuestos a hacer lo mismo estoy medio como que estoy medio sordo yo también ya sí hermanos debemos de estar dispuestos dispuestísimos ok ahora sí vamos a rápidamente nomás para que veamos este fue nomás el contexto para estos versículos 41 al 48 mientras Dios habla el enemigo también está hablando mientras Jeremías hablaba de parte de Dios el enemigo siempre va a estar hablando y es algo que debemos de entender por eso dice en el versículo 41 dice señor concédeme tu amor inagotable la salvación que me prometiste entonces podré responder a los que se burlan de mí porque confío en tu palabra aquí ya en los salmos nos refleja ya los sentimientos las emociones de Jeremías sus oraciones verdad personales y acuérdense que a la misma vez siempre representaba al pueblo como diciendo que este sea también el deseo de mi pueblo que este sea la oración de mi pueblo también verdad que podamos experimentar tu amor que podamos confiar en tu palabra de tal manera que yo pueda confrontar a todos mis enemigos a todos los que se burlan de mí que yo los pueda confrontar y luego vemos verdad como el pueblo de Dios habla con el Señor dice no arrebates de mí tu palabra de verdad pues tus ordenanzas son mi única esperanza que aquí verdad Jeremías podía ver que un juicio de Dios viene a nuestra vida cuando nosotros rechazamos su palabra rechazamos su voluntad viene contra nosotros por eso es que yo no dudo que la pandemia sea un juicio de Dios porque porque hemos rechazado su palabra díganme ustedes si el cristianismo está avanzando o está retrocediendo está retrocediendo el cristianismo y quien tiene la culpa la iglesia la iglesia es la que tiene la culpa porque quien debería de estar cumpliendo la gran comisión el gobierno las escuelas no la iglesia nosotros nosotros somos los que debemos de estar haciendo eso entonces porque no creer y quien sabe que más se pueda venir no sé si han oído verdad no los quiero asustar porque no sabe uno si es cierto o no pero pues ya ven como se nos advirtieron ya tiempo atrás de que viniera la pandemia esta que iba a venir antes de que viniera nos la advirtieron por eso es que muchas personas dicen pues en realidad no no es no es pandemia es plandemia y ahora dicen que se va a venir una pandemia que principalmente les va a dar a los niños y que les va a causar que no puedan caminar o que no puedan mover los brazos quien sabe pero estamos preparados esa es la esa es la pregunta espiritualmente estamos verdaderamente llevando como cuántas personas con la pandemia pues buscan respuestas buscan esperanza se las estamos dando nosotros el pueblo de Dios o nosotros somos los más asustados entonces dice ahí nuestras vidas hablan por el Señor dice el versículo 44 seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos se digan que dice yo voy a continuar dando testimonio con mi vida y verdad que es importante dar testimonio con nuestra vida es importante dar testimonio pero muchas veces el cristiano puede irse a un extremo y decir si así es como yo creo yo no necesito andar habla y habla lo más con mi vida con que me vean que yo vivo una vida diferente apartada con eso es suficiente no no es suficiente ok eso es parte es la mitad es un lado de la moneda pero la moneda tiene sus dos lados por eso también dice el pueblo de Dios habla con los demás versículo 43 dice ah no 46 versículo 46 dice a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré entonces se da testimonio de vida y se da testimonio de labios también de vida y de labios dice a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré cuánto me deleito en tus mandatos como los amo honro y amo tus mandatos en tus decretos medito se fijan cómo estaba el lleno de la palabra de Dios de tal grado que él decía esto es una gran riqueza que yo tengo cómo no la voy a compartir cómo no la voy a compartir por eso mi insistencia en que sea un hombre de una mujer de la palabra de Dios entre y entre enamórese deleites en la palabra de Dios y entonces la va a querer compartir pero si usted ignora la palabra de Dios pues qué motivación va a tener para compartirla si usted la ignora al contrario va a encontrar razones por las cuales permanecer calladito oremos hermanos Padre celestial Señor te damos gracias por este gran ejemplo que tú nos dejaste aquí en tu palabra no tan solo de Jeremías sino de todos los profetas de los apóstoles los discípulos y ahora Señor en nuestros tiempos todos los mártires de la iglesia que estuvieron dispuestos a vivir y a morir por su fe en Jesucristo Señor ayúdanos a que estemos dispuestos a vivir nuestra fe Señor ayúdanos Señor a verlo con la mente de Cristo como tú lo ves que es algo beneficioso para nosotros el identificarnos con los sufrimientos de Cristo de seguir los pasos de Jesucristo aunque nos lleven al sufrimiento guíanos Señor a esas verdades para que las podamos atesorar en nuestros corazones y podamos así no pecar contra ti te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús Amén